Patrañitas, ¿les gusta la pizza? Lo sabía, a mí también. ¿Y qué me dicen de los juegos? ¿También les gustan? ¿A quién no? Pues mis amigos de Chokichises me invitaron a la inauguración de un nuevo restaurante. Y no solo a mí, también uno de ustedes. Así es, si me siguen en Instagram pudieron darse cuenta del concurso que hice. Entonces conoceremos juntos a una patrañita. ¡Acompáñenme! ¡Sorre y chau! ¡Listo patrañitas! Ya llegamos al restaurante. Ahora solo falta que llegue la patrañita. Y me acompañan mis amigas Nati y Chloe. ¡Vámonos! ¡Las encontré! ¡Miren! Les presento a Andrea. Andrea vino con su mamá y su amiguita que se llama Natalia. ¡Estáledo! ¡Tienes, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!